Yo soy la reverenda Betty González, soy la moderadora del Presbiterio del Suroeste de la Iglesia Presbiteriana. Y estamos aquí en Guánica apoyando a la iglesia local que se ha tornado en un centro de acopio y de coordinación para otros grupos cristianos que vienen a Guánica para decirles dónde está la necesidad y llevarlos. Eso es básicamente lo que hemos estado haciendo, alabando a nuestro Señor por este milagro que aunque dañó casas y personas, Dios ha movilizado a su pueblo. Diferentes denominaciones, diferentes grupos religiosos han salido a la calle a compartir de lo mucho o lo poco que tienen. Y eso es una bendición de parte de Dios para nosotros.